Eurolight Radio, no te conformes con menos. Robamos a nuestros pasajeros, embarquen los domingos a las 8 de la tarde, siempre en Eurolight Radio. Vuelo 33-45, un viaje sensorial por el viejo continente a través de la musical. Bueno, 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 abróchense los cinturones, sigan las instrucciones de la tripulación, mantengan la respiración y déjense llevar. Bienvenides, queridos oyentes, esto es Vuelo 33-45, primer programa, las aerolíneas musicales de Eurolight Radio. Nuevo programa, nuevo formato, nuevas ideas, muchísimas ganas, pero los dos mismos pesados de siempre. Os iremos contando poco a poco de qué va esto, pero lo vais a pillar muy rápido, tranquilos. Primero de todo, agradecimientos, cómo no, a nuestro señor director, don Julio Arjona, por la oportunidad, claro que sí, que entre tú y yo, querido oyente, hay que estar un poco ido de la cabeza para darnos un programa, ¿eh? Se conoce que no he tocado los huevos lo suficiente la temporada pasada. También a Josefa Telepelículas, por la fantasía de logo. Yo pediría a Ivos que dejase de nombrar este tipo de programas o Camino de Cristal y le diese un premio de diseño gráfico a este señor, un poco de seriedad. Gracias también a todo el equipo de Eurolight Radio por el apoyo, pero sobre todo gracias a ti, querido oyente, por confiar en una aerolínea aún más sospechosa que Ryanair. Les habla el comandante de la nave, Martín Sanz del Val, y tranquilos que ya me callo y dejo paso al otro comandante al mando, don Héctor Hurtado, bienvenido a bordo. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de estar aquí. Para los oyentes que lleguen de primeras, Martín y yo hemos colaborado anteriormente en un programa conocido como Camino de Cristal, donde hablábamos de canciones de preselecciones que no pasaron el corte para Eurovisión, pero que merecía la pena escuchar. Y Vuelo 3345 va a seguir una dinámica muy parecida, orientada a los países que participan en el Festival de la Canción de Eurovisión. Vamos a hacer un recorrido en aquellos que nos resultan más interesantes y en los que creemos que tienen mucho que aportar a nivel musical. Y si recordáis, la temporada pasada, ante cualquier preselección o festival de la canción, yo empezaba a dar la murga, ¿no? Con tremendo artista, número uno en su industria, o este es uno de los compositores más brillantes de la escena metal letona, no sé qué. Y bueno, nos dimos cuenta de que quizás la experiencia que ofrece esta radio sobre cada preselección podría ser más completa, hablando un poco en serio. No simplemente leer cada cartel de cada final nacional, cubrirla y pa'lante, sino hacer un mayor seguimiento de qué artistas y qué sonidos podemos esperar de cada país. Cómo está cada industria musical europea representada en Eurovisión, las carencias que tiene. Porque no sabéis la euforia que me dio a mí cuando salió el cartel del Can Sao y vi, pum, Migandro, el número uno. O ver el del UMK y la constelación de estrellas del Pop Finés. Queremos crear esa euforia en vosotros, que cuando salgan nuevos carteles conozcáis a esos artistas, porque os los hemos presentado aquí previamente. Ese es el viaje que os estamos planteando desde aquí. Sí, la idea es básicamente igual que cuando vas a un festival de música y sale un grupo que conoces y puedes presumir diciendo, yo ya los escuchaba antes de que se subieran al Primavera Sound. Es algo parecido, pero con preselecciones de Eurovisión. Eso es, que ya pasa en esta casa. O sea, recordemos, yo recuerdo conocer a Rigoberta Bandini, por ejemplo, que ahora es número uno del Indy Nacional. Cuando la puso José Antonio Yal hace tres años, que no la conocía ni su. O sea, pues intentaremos hacer esto, pero con varios países de Eurovisión. Y como has comentado Héctor, seguirá un poco la dinámica de Camino de Cristal. Pero al ser un proyecto más ambicioso, pues es en momento un campo de pruebas. Donde nos equivocaremos muchísimo hasta dar con la tecla. Y hasta entonces, pues solo queremos disfrutar y haceros disfrutar. De hecho, esto es el piloto. Esto es el piloto. Puede que esto nunca se emita y nunca nos lo escuchéis. Esperemos que no, que salga medianamente aceptable. Y rápidamente, Héctor, y empezamos ya. Que tenemos un hashtag que, bueno, no sé si lo hemos decidido. Sí, el hashtag. Es lo mismo que el programa, básicamente. Es hashtag Vuelo3345. Nuestro Twitter, arroba Vuelo3345. Lo hemos dejado muy facilito para que lo podáis encontrar fácil. Y ahí podemos continuar la conversación online. Y escuchar sugerencias y fallos que podamos cometer. Claro, y cabezas de caballo, meteros con nosotros y todo esto nos encanta. Nos encanta que hagáis un poco un circo con nuestras personas. Así que nada más, Héctor. Si no tienes nada más que añadir. Sí, bueno, vamos a presentar ya el primer país por el que hacemos el recorrido musical. Claro que sí. Que no ganó Eurovisión. Pero sí que nos parece uno de los más interesantes por lo que puede aportar tanto a nivel de artistas como de productores. Viene de ganar el concurso hace poco y este año ha sido una revelación para mucha gente. A nosotros nos ha sorprendido quizá el resultado que obtuvo. Pero, desde luego, Israel, si algo tiene, es artistas de peso, como no Akirel. Y, bueno, estamos deseosos de saber qué es lo que va a aportar el año que viene. Y tenemos varias propuestas, por así decirlo. Pues ahora sí, sin más dilación, abróchense los cinturones que despegamos hacia nuestro primer destino. Israel. 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 Hay una razón por la que yo quería empezar Vuelo 33-45 con Israel. Y era para quitarnos de encima un gran problema. Y es que Israel fue el único país que en 2023 llevó a su mayor superestrella, su número uno. La número uno no solo de Israel, sino de todo Oriente Medio. Así que, a nivel de nombre, es el único país que haga lo que haga de aquí en adelante es ir para abajo. Pero es paradójico, porque pese a ser el nombre más importante de su país, Noa Akirel, su unicorn es para mí la mayor prostitución artística de la historia de Eurovisión. Ya lo he dicho. De la semana. Imaginaros... Ya sabéis que soy un poquito exagerado, hombre. Es mi esencia. Imaginaros que después de los Objetivo Eurovisión y los Toño y Prieto Sous, España hubiese elegido internamente a Rosalía, después de los bombazos de Malamente o Di Mi Nombre, y la canción es, pues, Unicorn. Israel es lo mismo. Después de años de absoluta irrelevancia, con ese talent show donde llevaban a sus triunfitos patrios a Eurovisión, llega el artista más grande para cambiarlo todo, pero con la canción más mediocre y diametralmente opuesta a lo que es el sonido de Noa Akirel. Y qué radio vía da el enterarse este verano que este trallazo que acabamos de escuchar, que es este Yabu, y que sí que es Noa Akirel 100%, se quedó a las puertas de Eurovisión. Y dicho esto, ahora Héctor, por favor, tírame de los pelos con tu opinión contraria. Yo obviamente no estoy de acuerdo. La canción que acabamos de escuchar tiene detrás a que probablemente sea el productor más importante de Israel en estos momentos, que es Jordi, que obviamente no tiene un nombre catalán, sino que es un seudónimo. Es un productor que empezó con un grupo llamado Static y Benel, y que a partir de ahí ha ido creciendo y se ha convertido en el productor de prácticamente todas las estrellas del país. Sin embargo, esta canción, a pesar de juntarse con Noa Akirel, no me parece tan accesible como Unicorn, y prueba de ello es que Unicorn ha terminado quedando tercera en Eurovisión. Qué más pruebas de eso para que acabe resultando mejor de cara al público. Y también tiene un significado mayor, porque aunque les pueda parecer una petardada, Unicorn, si te paras a analizar la letra, es un poco también una canción de reafirmación, que puede aplicarse tanto a la propia artista Noa Akirel, como a una mujer, o como incluso al pueblo de Israel, que siempre ha llevado esos temas en sus canciones. Esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, esto se lo he oído a Juanma y nadie se salva. Pero es muy promocional del Estado de Israel algún que otro verso, y cuando habla del ADN hebreo en el segundo verso es un poco oscuro. Pero bueno, esto es vuelo 33-45, diferentes opiniones para diferentes gustos. Para mí, Israel solo puede ir a peor en la relevancia del artista elegido, porque no lo hay más grande, pero solo a mejor en la calidad del tema. Israel, pues así rápidamente, tremenda industria, desde el petardeo caótico puro y duro por el que estamos empezando, vaya, lo mainstream, la bellísima música hebrea temporal que continuaremos, influencias árabes y persas en los sonidos, una tremenda escena hip-hop y reggae, una escena indie tan desconocida como brillante, y artistas que Israel exporta al mundo que se convierten en superestrías globales. Y todo esto lo iremos viendo. Y ahora vamos a seguir viendo la siguiente artista que, Héctor, nos puedes introducir. Es Anazac, de la que vamos a hablar. Previamente habíamos dicho que Unicorn era una canción... Se nos ha olvidado decir que el productor de Unicorn es Jinonz Yagel, que es la otra gran estrella de la producción del país, que, entre otras cosas, hizo Golden Boy, Fekir Livi, y también descubrió, en parte, a Anazac, que es una artista que es muy conocida por... Bueno, tiene 22 años, tiene origen ruso y es muy conocida en redes sociales, en Instagram y en TikTok, es una influencer. Lleva años sacando canciones desde que participó en un reality show. Y, bueno, Jinonz Yagel fue uno de los artistas que le produjo sus primeras canciones. A partir de ahí la han ido convirtiendo y moldeando un poco a poco en una de las artistas pop más importantes del país. Y la siguiente canción que vamos a escuchar, curiosamente, está producida por Jordi. Y yo digo que si la industria pop de Israel es una luna de dos caras, una cara es Noah Kirel y la otra a Anazac. Si es un monstruo de dos cabezas, una es Noah Kirel y otra a Anazac, ya entendéis. Sí. Pero nadie es tan grande como Noah Kirel, pero si hay una que medianamente se le acerca a esa Anazac, que yo la llamaría la posible heredera, ¿no? A esa corona del pop israelí. Entendemos dentro de ese sonido de petardeo mainstream llevado a las raíces sonoras hebreas que tienen las dos. Para mí hay dos nombres, que son El Ali, que no la hemos metido en la lista, y Anazac, con este Legilisong. El Ali, que no la hemos metido en la lista, que no la podemos checo con un minuto, en un millón me seré todo el día. Cuando estén, me fijas en la lista, cuando estén, cuando estén, cuando estén, me fijas en la lista, cuando estén, cuando estén, alguien se ..... ... un poco assó por ti, Pero no mi, esta no es para mí, y agradecate que eres para mí? Pero no mi, ¡Suscríbete al canal! 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 dorada de la música israelí fue de los años 60 a los 80 con esa música ligera hebrea tan bella como atemporal de la mano de artistas como Ari Keynstein, Slomo Artsy o Gidigo. Y si Israel fue tan exitosa en Eurovisión en el siglo pasado fue de hecho por los retazos que llegaban de esa generación dorada al certamen. Héctor, ¿me puedes recordar rápidamente qué artistas ganaron Camino de Cristal? ¿Cuál fue nuestro número uno? Bueno, nuestro número uno con la Pesci di Martino. ¿Y por qué son conocidos los Pesci di Martino? Por la música ligera. Bueno, exactamente. Por traer de vuelta lo mejor de la música ligera italiana a la época contemporánea, a los 2020. Bueno, en el caso de Israel es que además ganaron dos años seguidos en el 78 y el 79 y luego tuvieron otros dos subcampeonatos menos recordados. Llevaron a Ofra Haza nada más y nada menos en el 83. Luego a Izar Cohen. En esa época de la música dorada ligera hebrea. Y yo hablaba de Colapé, Sedi y Martino porque si ellos son los que traen la época dorada italiana con esa música ligera a los 2020 pues tenemos una respuesta israelí. Tenemos un artista que hace lo mismo con esa música ligera hebrea. Y me parece interesantísimo remarcar esto, ¿no? ¿De quién estoy hablando? Pues del gigante compositor que es Alon Eder. No sé qué opinión te merece este nombre, Héctor. A ver, Israel en Eurovisión sobre todo triunfó por canciones más o menos vistosas pero también tiene una vertiente del cantautor el cantautor israelí que a lo mejor triunfaba en otros países como Francia también me recuerda mucho a Rick Einstein bueno son artistas que presentan canciones preciosas muy melódicas y que acaban triunfando también fuera sin pasar por Eurovisión. Este es otro ejemplo. Dicho esto disfrutemos del tremendísimo compositor que es y de esta monumental canción que vamos a presentar Alon Eder Isa Serli Alon Eder 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 y es también un perfil de artista que está triunfando mucho fuera de Israel. Avidan, Asaf Avidan, del que vamos a hablar ahora, es un artista muy conocido fuera, no quizá por su carrera en solitario, sino porque tuvo una canción con su grupo indie, Avidan and the Mojos, que fue muy sonada, One Day Reckoning Sun, que tal vez si lo decimos por el título no nos suene de nada, pero en cuanto escuchemos los primeros cinco segundos se nos va a venir a la cabeza porque ha sonado un montón de veces en Radio Fórmula, ha sido el número uno en 11 países, llegó a aparecer en bastantes anuncios como de Hyundai, y esto fue en 2008. Más allá de esa carrera, a partir de 2012 inició una trayectoria en solitario que quizá resulte mil veces más interesante, con bastante predicamento en Francia como otros artistas israelíes, y que, bueno, destaca por canciones melódicas, unas composiciones bastante trabajadas, y desde luego también es un perfil muy interesante de artista que podría participar en Israel, aunque esto he de decir que lo vemos un poco complicado porque en entrevistas posteriores él ha dicho que no se siente un representante de Israel sino un artista israelí sin nacionalidad, por así decirlo, no hace gala de su país como otros. Bueno, podría ser un ejemplo de Manitza, que no se siente rusa, pero representó a Rusia por intentar cambiar el paradigma, ojalá fuera así. También puede suceder, sí. ¿A ti qué te parece? Yo decir de Asaf Abidán, aparte de todo lo que has dicho, que atentos, queridos oyentes, a la voz personalísima que tiene, o sea, no se encuentra una voz igual en el mundo. Para mí está como a camino entre Amy Winehouse y LP, por decir algo, pero es súper personal la voz, os va a llamar mucho la atención y que, bueno, Asaf Abidán como compositor es brillante y la canción que traemos es una genialidad, como has dicho tú, para mí muy superior al hit global que tuvo hace unos años. Sí, casi todas sus trayectorias en inglés, esta canción no va a ser menos, es Asaf Abidán, Lost Horse. ¡Suscríbete al canal! 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 Noroz o Tuna o Ravid Plotnik o muchos otros. También es muy importante en Israel la escena reggae, por la relevancia de Israel y el judaísmo en la cultura rastafari, que muchos artistas reggae defienden por bandera. Y hoy os vamos a traer una banda que representa ambas escenas, que se mueve entre los dos géneros. Hablamos de Haddad Nahás, una ya histórica banda activista o artivista, que nos puede recordar un poco a los Lettrui croatas, más en su ideario que en el sonido. Y Héctor, ¿qué opinión te merece Haddad Nahás? Pues que también muestra la relevancia de la canción protesta en Israel, porque hemos de decir que el grupo que vamos a escuchar ahora es uno de los que más ha protestado contra el primer ministro Benjamín de Danyahu, porque hemos de decir que Israel es un país que está bastante roto, por así decirlo, a nivel social. Aunque no vamos a abrir ese melón. Uf, no, por favor. Y bueno, han llegado incluso a participar en las manifestaciones que hubo contra la reforma de la ley judicial. Otros que vemos en Eurovisión el año que viene, seguro, ¿no? Defendiendo la bandera israelí. Después de lo de push the bottom y del be happy, no creo que a la tele israelí se le vaya a ocurrir. De push the bottom a push the month, seguramente. Y bueno, la canción que traemos hoy... Este ha sido un chiste de los tuyos, Héctor. No, no, no. A mí, los míos son mejores. Bueno. Y bueno, la canción que traemos hoy, que es City of God, es un puto himno. ¡Gracias! 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 Y que si puede sorprender de primeras, pero si os digo que uno de los artistas israelíes más escuchados del mundo es un señor que empezó en su casa haciendo remixes de My Little Pony, tal vez suene a cachondeo, pero no, es completamente cierto. Es como la banda que vamos a traer ahora de la que vas a hablar, es como si Little Big tuviese el sonido de los gorilas, eso diría yo, básicamente. Sí, muy influenciado por videojuegos, muy influenciado por redes sociales y muy influenciado por la viralidad. En este caso es un dúo llamado The Living Tombstone, formado por un productor israelí llamado Joab Landau, que es quien hacía esos remixes, y que más tarde se marchó a Estados Unidos y conoció a un cantante llamado Sam Haft, con quien se asoció para hacer canciones, subirlas a YouTube, basadas en videojuegos, en muchos casos, o tomando como sample temas de canciones de animes. En este caso, por ejemplo, le conocemos por Five Nights at Freddy's, el videojuego, ha hecho también remixes de Overwatch, y la canción que vamos a escuchar ahora es una canción propia que toma como sample un tema del anime Nichijou, que yo recomiendo fervientemente, es muy divertido, y que le queda como un guante a la letra. La canción que vamos a escuchar de Living Tombstone, My Ordinary Life. La canción que vamos a escuchar de Living Tombstone, My Ordinary Life. La canción que vamos a escuchar de Living Tombstone, My Ordinary Life. La canción que vamos a escuchar de Living Tombstone, My Ordinary Life. La canción que vamos a escuchar de Living Tombstone, My Ordinary Life. La canción que vamos a escuchar de Living Tombstone, My Ordinary Life. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lola Marsh tiene dos canciones para mí excepcionales que son Wishing Girl, quizá la más conocida, y Echoes, que es la que recomendé en primer momento. Sin embargo, no traemos ninguna de las dos. Hoy traemos la más reciente, porque somos un programa que mira tendencias y estamos mirando lo que están haciendo actualmente. Que es un temazo también, también, desde luego. Y ellos se están convirtiendo en una banda muy importante cada vez más, incluso fuera de Israel, como lo demuestra este último single que da nombre a su último álbum. ¡Escuchémoslo! Lola Marsh, Sot, Sot, Sherry. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si teníamos que cerrar la sección de Israel era sin duda alguna lo tenemos que hacer con la artista más prometedora a nivel internacional tiene dos trabajos tiene temazos en su haber creo que puede marcar una época dentro del pop internacional y no estamos hablando de otra persona que de Noga Erez una artista surgida de Tel Aviv producida por su novio por menos a los dos primeros álbumes y que desde su debut viene generando bastante hype dentro de la escena internacional su disco Off the Radar de 2017 con bastantes influencias de artistas como FK Twigs o Bjork o Grimes hasta su nuevo álbum de 2021 retrasado por el COVID-19 que ya tenía preparado para el lanzamiento en 2020 pero que como muchos otros terminó posponiéndolo y que tiene una para mí de las mejores canciones de 2021 con un videoclip también bastante digno de ver y creo que Martín también estará de acuerdo conmigo que Noga Erez es posiblemente de lo más potente de la lista y por lo tanto no creemos que la televisión israelí la vaya a llamar correcto, correcto pero qué interesante sería si Israel diese un giro de 180 grados artísticamente hablando y la llevas a Eurovisión porque como tú dices es quizás la artista con más potencial de todo el país y Eurovisión debería funcionar para eso para que artistas con este potencial los pudiese conocer el mundo de una manera mainstream pero bueno qué decir de Noga Erez una de las novedades más frescas de todo el pop e indie internacional en los últimos años o sea estamos hablando a nivel internacional es una de las artistas más interesantes es un sonido muy global que tiene y una artista apabullante con razón la dejamos para el final y yo no sé muy bien dónde categorizarla porque de verdad se mueve entre el indie el pop y lo urbano lo hace mainstream pero lo hace alternativo también desde luego es interesantísima desde luego vamos a escuchar a Noga Erez con End of the Road ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues esto es Israel. Diversidad por bandera. Aparte de 10 grandísimos artistas, hemos repasado el puro petardeo israelí, lo más mainstream, la temporal música ligera hebrea, las bollantes escenas del rap y el reggae, las influencias árabes y persas de la música del país, grandes artistas israelíes internacionales en el mundo y hemos acabado con esta interesantísima escena indie con Tel Aviv como epicentro. Obviamente, y esto nos pasará con cada país, nos hemos dejado tantísimos artistas notables y verdaderos temazos fuera, pero es que solo podemos elegir 10 artistas y 10 canciones y hay que resumirlo muchísimo, así que seguro que echéis en falta muchos artistas israelíes que os gustan, nosotros también, pero no podíamos meterlos a todos. De todos modos, decirnos lo que os ha parecido y el artista que habéis hecho en falta, pues nos lo podéis recordar en nuestro hashtag, que Héctor nos lo puede recordar. Por supuesto, el hashtag es Vuelo3345, con los números en números, por favor, no lo pongáis todo escrito porque si no la opinión nos va a ocupar solo dos párrafos. Y bueno, ahora mismo creo que nos hemos quedado con buen sabor de boca porque si miras por la ventanilla de un avión ves prácticamente de todo. Sí, sí. 3345. Bueno, dicho esto, el siguiente país por el que vamos a viajar después de haber visitado la preciosa Israel no tiene tanta costa, desde luego, es bastante más pequeño. Quizá pueda resultar irrelevante, pero dentro del Festival de Eurovisión es de lo más importante que ha tenido en toda su historia. Nada menos que siete veces ganadora. Cinco, 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 que no es, le falta una Lorin. Es verdad, cinco veces ganadora, a veces nos patinan los datos. Y muy importante, hasta su retirada en los años 90. Obviamente estamos hablando de Luxemburgo. Esta canción quizá no sea la más representativa de la historia de Luxemburgo, pero sí fue su última participación en 1993, Modern Times. Hemos de decir que Luxemburgo, cuando participó en el Festival de Eurovisión, era prácticamente un país pionero, puntero, que apostaba por artistas franceses, que no dudaba en soltar la pasta. Y eso es porque, mientras la televisión pública francesa hacía lo que podía, RTL no era una televisión pública al uso, sino que era un canal privado que tenía vocación de extenderse a través de otros países francófonos, como Bélgica o Francia, con los que hacía frontera. Y hemos de decir también que RTL es un pilar puntero de la televisión privada en Europa. De hecho, tal es así que cuando montó sus propios canales privados, en Bélgica con la TVI, en Francia con el SIS, básicamente aparcó Eurovisión y se quedó con un canal residual más o menos local, que es el que ahora va a tomar las riendas de Eurovisión después de años de ausencia. Más de 20 años. En ese tiempo tomó un perfil de artistas luxemburgueses, quedando bastante peor, hemos de decir, pero que es quizá el perfil que hemos elegido para hablar de este país. Artistas nacionales que proceden de Luxemburgo. Luego a lo mejor nos sorprende la RTL llamando a otro perfil de cantante. Martín. Es que, mira, como no lleven a alguien de Luxemburgo, quemamos la RTL. Es más probable que llamen a Verónica Romero. No, no, por favor. Pero ahora os vamos a demostrar por qué Luxemburgo en 2023 mola y mucho. Así que... Sí, la canción con la que vamos a abrir este país es Tuis Papaya. Papaya, you don't have to feel like you're left above Papaya, I don't want to lie no more And I realized That I turned into a lemon slice Drying out in an empty glass of Cuba Libre Oh, babe, I picked you out of all tasty fruits Hanging from this plastic tree Papaya, you don't have to feel like you're left above Papaya, you don't have to feel like you're left above Papaya, trust me you won't run next to me Then I turned into a vegetable Then I turned into a vegetable Why's the food you look so cool from down here I've been looking up to you Hoping you would get me I don't want to upset you Trust me Trust me A fire You don't have to feel like you're right above No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no This is the death of a lifetime So it's the death of a lifetime And I want you here Straight into nothing Straight into nothing This is the death of a lifetime So it's the death of a lifetime And I want you here Straight into nothing Straight into nothing We will defend ourselves We will defend ourselves when you attack No, 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 no... No, 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 no menos conocidos, pero cada vez están haciendo un hueco por su interesante sonido son Francis of Delirium, que Héctor no se me va a contar algo. Esto es apuesta personal mía, he defendido que se incluyan en esta lista y es un dúo que me parece bastante interesante formado por una chica jovencísima de 21 años llamada Jana Bachwick y un baterista que es un estadounidense llamado Chris Hewitt que curiosamente fue profesor en la misma escuela de la que ella fue alumna, la International School de Luxemburgo. Ambos se terminaron asociando porque tenían amigos conocidos a través de su padre y bueno, combinan muchos estilos, es un dúo que casa bastante bien a nivel musical aunque su último trabajo Bebe del Dream Pop, ellos han hecho más famosos por alternar grunge y rock y bueno, desde luego me parece bastante interesante la que vamos a escuchar quizá no sea su canción más famosa, pero desde luego a mí me parecerá más brillante representativa de lo que Jana como artista con lo joven que es puede hacer sobre un escenario porque desde luego lo que puede hacer es lo que le da la gana el talento le sobra The Fan House de Francis of Delirium This is my call to wars This is the breakdown of falling apart This is the acceptance of sin This is the lamb of feeding him Am I bleeding over My lungs felt under I don't know how this one ends I don't know how this one ends There's a dog on your time Like screaming out Baby, I'm outside Baby, I'm outside There's a place There's a place that it takes you to do It's best to break you You can't fight Baby, I can't fight I'm a freak floating body With this can slipping off me Yeah, I find I need But I know that I'm all alone I don't need you to take me home I'll beg and beg and beg and beg And break this all off Cause I don't know what's left to believe And I don't know what's left to believe And I don't know what's left to believe And I don't know what's left to believe So you're doing everything that you can To keep your hands off of your head And your whole bodies fly And you think that you might have gone limp I don't know what I did My legs give out and drag you right into my life But I don't want you to die My arms fly out and I feel like You just might want to give this a try So your lungs fill with blood So consumed by this feeling of dread And your skin can't feel out It folds and sinks into the ground And the sky turns red You're bleeding now from the bottom of your feet and hands And they put you up on a pole Now you're crying cause you can't let go As your body sinks into the ground And your hands are getting tied and bound You're giving up, I'm giving out Cause I don't know what's left to believe And I don't know what's left to believe in And I don't know what's left to believe in And I don't know what's left to believe in And it's half a basket Slow it down Slow it down Slow it down Pues salimos el indie y nos metemos directamente en el brillante pop luxemburgués Que obviamente tiene la influencia idiomática y sonora de varias culturas Como el propio país, principalmente en inglés, pero también en francés, alemán, portugués Por la cantidad de lusos que hay en el país e incluso luxemburgués, la lengua propia de la nación, no olvidemos Y bueno, venía yo desde hace un rato siguiendo a dos artistas emergentes muy interesantes de Luxemburgo Una es Angel Cara, que es un perfil como muy Olivia Rodrigo, pero algo más experimental Y otro es Child, el Duncan Lorenz luxemburgués, algo más electropop, eso sí Y atención oyentes, mucho ojo, porque lo que os traemos a continuación En unas semanas veremos si esto es o no una exclusiva, seguramente no lo sea Pero puede que sea la primera canción de la temporada de Eurovisión 2024 ¿Y por qué digo esto? Porque van y se juntan estos dos artistazos en una colaboración Sacan este tema al mismo 1 de septiembre, menos de 3 minutos Y es un bombazo pop que suena súper internacional Suena efectivamente a Hit Global y además tienen varios comentarios por redes sobre Eurovisión Así que, y esto suena a Hit Global, de hecho es muy sueco francamente, pero muy fresco al mismo tiempo Esto es precisamente lo que Láyamo y Anna Firm hubiesen deseado ser Y dejarme decir desde ya que esta para mí es la canción perfecta Seguro que Héctor no está de acuerdo La canción perfecta para que Luxemburgo vuelva arrancando pelucas y rompiendo estereotipos Directos al top 10 Sí, desde luego tiene potencial para que alguna persona ponga en los comentarios de YouTube My top 1 y my top 1 from Eurovisión Si abre temporada A mí me parece una canción digna de top 10 o incluso más porque, de verdad, que suena a Hit Global Y, ¿será este el trallazo, este trallazo el representante luxemburgués en Malmo? Lo descubriremos en las próximas semanas De momento disfrutemos este Kiss Me While You Can de Angel Cara y Child ¡Suscríbete al canal! 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 Y después de haber escuchado una canción en francés, vamos con el otro idioma que sonó en Luxemburgo, que es el luxemburgués, lógicamente. No es un idioma que le haya dado buenos resultados al país y de hecho solo lo han utilizado tres veces, en 1960, 1992 y 1993. Pero hemos de decir también que esos dos últimos casos bajo la tutela de la RTL local y sus dos últimas participaciones, así que es probable que a lo mejor recurran a ello. Y si tienen que recurrir a ello, vamos a hablar del siguiente productor, que como hemos adelantado anteriormente fue el productor de IREM, Turnuptun. Un artista bastante interesante, con una voz prometedora en la escena urbana y que aquí participa con un rapero llamado Nosy en una canción quizá un poquito desagradable, porque el título Sheren significa vomitar y habla sobre el consumo de alcohol, pero que bueno, musicalmente es bastante interesante, Martín. Y yo tengo que decir que como en el resto de Europa y del mundo estamos viendo esta vertiente que cada vez se da más valor, también pasa en España, a la lengua y los sonidos propios. Y cada vez más artistas punteros sacan temas en luxemburgués, así que no es como en el pasado que era muy difícil encontrar buenas canciones destacables en luxemburgués, ahora cada vez hay más. Y a mí esta canción, igual a ti o a algún oyente le parece desagradable, a mí me parece un trallazo tecno-pop maquinero del diablo. Que tener algo así en Eurovisión por parte de Luxemburgo sería para Luxemburgo lo que fue, por ejemplo, el Zoom de Go Away para Ucrania. O sea, sería ese nivel de romper mentes y quizás televotos. O sea, como Luxemburgo volviese con algo así, de verdad, sería una fantasía. ¡Gracias! 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 Turn' up, tun'gy'm Tuesday gives her a jeder Wesch affid그 происходит. S uck a patriot me hu nu f'endelm a tu bei. Marshall en ch En el fondo es muy feind, como lo que es justo Tristar el protesto, hacer la vida Algo del cuerpo, no me duele No puedo decir nada, no me duele No le darme un respeto, no me refiero No me tramos uno o dos A la vez uno de tres por mil, pero está bien El pobreza, no me duele, no me duele No me duele, no me duele Acuario a la clínica, me saco alcohol O sea, ahora mismo, es hora de apiar Mi mamá es rosa, se encontré mi comportamiento es muy chassi Verzol ich's und ambulan, sass mi böle, schfet in Taxi Ich muss shodden, du muss shodden Wir müssen shodden, hat mich shodden Du musst shodden, können wir shodden Sind böde Junker auf der Bütte Drink 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 en el último euro mag de la temporada pasada en mi última intervención avisé de una cosa está grabado lo podéis escuchar dije en luxemburgo cuidado con jos island unos meses antes que nadie y según empieza la temporada hace un par de semanas primer artista en europa en presentar canción para eurovisión anunciado jos island bueno no sabemos todavía pero porque no no porque él ha dicho que ha presentado canción no sabemos si sí sí lo confirmado a medir a otra exclusión no no pero esto es verdad esto no esto no es que se haya una información de insider como igual lo fue cuando lo dije en mayo ahora sí que ya lo confirmaba varios medios eurovisivos públicos y está la noticia por y la puedes buscar pero el último euro mag de la temporada lo avisé yo previamente porque porque yo tengo una historia personal con jos island yo viví muchos años en maastricht holanda estudié allí y en ese entonces conocí a un tal jos o den dyke un holandés luxemburgués que empezaba a hacer música por ese entonces también estudiando al mismo tiempo que yo y aunque no fuéramos amigos muy cercanos si teníamos amigos en común así que le seguí bastante la pista y con los años se fue mejorando muchísimo a su sonido profesionalizándolo y se convirtió artísticamente en un tal jos island y en uno de los cantautores más importantes de luxemburgo esto esto es cinturón negro de yo lo conocí en festivales no lo conocí de erasmus no no de erasmus o sea yo hice la carrera allí le conocí por ahí entonces días después de la final de eurovisión publicó en su facebook personal no en el de artista pues su interés participar en eurovisión publicó varias noticias varias tal ponía historias y yo dije este se presenta seguro encima es importante luxemburgo y por eso esa es la intrahistoria de porque en euro más dije esto y porque pues sabía por dónde iban los tiros y que ahora se ha presentado no yo escuché una canción suya que es patio island que está bastante patio blues patio blues hay la buena como esa a la canción la canción no la he escuchado pero pensamos que sabemos qué canción pensamos saber qué canciones que vamos a traer ahora la semana pasada sacó su primer álbum en estudio ha sacado efe pero su primer álbum lo sacó la semana pasada se llama in my head y en este álbum hay una canción presente que se llama how does it feel que debo decir que es asquerosamente eurovisiva en el peor sentido de la palabra realmente no representa la notable discografía de ellos y aunque tenga una historia con él debo de ser objetivo o sea la canción deja mucho que desear pero a tres minutos casualidad pero es la que traemos porque pensamos desde aquí que es la que va a presentar a eurovisión y la que estará en la pre entonces por eso queríamos que escuchas y sexta pero os invitamos a que descubráis la interesante discografía de jos island como ese muy buen patio blues como has comentado pero bueno la canción que os traemos hoy es la que pensamos por la cuadratura del círculo que estará en en eurovisión así que escuchemos jos island how does it feel how does it feel when you look at yourself in the mirror you know who you are but you want to be somebody different there's something about me i'm willing to change feeling that i can't explain there's something about me that's never the same i let my heart run through my face how does it feel when you pull yourself out from the cover there's no turning back when your love is as strong as no other there's something about me i'm willing to change feeling that i can't explain there's something about me that's never the same i let my heart run through my veins there's something about me i'm willing to change feeling that i can't explain there's something about me that's never the same i'm willing to change feeling that's never the same i let my heart run through my veins how does it feel how does it feel how does it feel how does it feel there's something about me i'm willing to change there's something about me that's never the same i let my heart run through my veins there's something about me i'm willing to change there's something about me how does it feel how does it feel when you look at yourself in the mirror well like julio arjona very beautiful everything it's not so bad it's not so bad it's maybe it's out of the end but yo no voy a usar palabras muy hirientes porque lo conozco pero no me gusta nada y ya te digo que deja mucho que desear comparado con lo que es el sonido que yo lo conozco perfectamente de yos island y me jodería mucho que vaya eurovisión con su peor canción ya está es que no hay más pues vaya haciéndose la idea pero de hecho prefiero que vayan angel caray child que esa canción que hemos dicho antes que podría estar en la preselección mucho más potente pero bueno referiría a verónica romero antes que ellos a island la verdad que no hasta ahí no llegamos alguien de luxemburgo por favor en cualquier caso llegamos al último artista de este programa de luxemburgo y dejamos el luxemburgo como no podía ser de otra manera lo mejor para el final porque os traemos por quienes para mí el artista más brillante de de luxemburgo el sonido más estimulante con un indie pop de clase mundial si lo digo entre américa y berlín se mueve que nos puede recordar en sonido al gigante allen stone que recuerdo que incomprensiblemente no ganó el american son contest y si luxemburgo tiene este talento a mano como el que hemos escuchado y sobre todo que vamos a escuchar ahora quiere decir que hay que tener mucho ojito en eurovisión con ellos y hacer también un seguimiento a sus tan interesantes artistas estamos hablando de el gran jackie muntan y héctor no sé si quieres aportar algo así que fue robadísima en el american son contest pero bueno ganó kpop from oklahoma que tampoco está tan mal algo de algo de jackie muntan bueno no no de jackie muntan no sé jackie muntan monta tanto no sé no sé qué se me ocurre de hacer pues muy bien brillante de todos modos a mí ya digo que me parece el mayor genio de este país y el sonido más brillante y bueno pues disfrutémoslo para acabar con luxemburgo jackie muntan pink morning y chau 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 Future ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues esto ha sido Luxemburgo. Desde la notable montonera de bandas que hay, las grandes escenas sobre todo del indie y del electropop y la influencia de otras culturas y otros idiomas en el corazón musical de Europa. Y ahora, por favor, queremos feedback de vosotros para mejorar en futuros programas y que disfrutéis más de este vuelo 33-45. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os sobra? ¿Qué estáis en falta? Tener en cuenta que, bueno, estamos en periodo de pruebas y que nos equivocaremos y mucho al inicio. Pero tarde o temprano esperamos llegar a ese formato atractivo y rompedor que os queremos brindar. Ha llegado el momento de despedir este piloto, este primer episodio. Esperemos que hayáis disfrutado un poquito y que os hayamos descubierto algún artista interesante. Claro que sí de Israel y de Luxemburgo. No sé si quieres decir algo más, Héctor, antes de acabar. Sí. Vamos a recordar que el hashtag para comentar el programa en redes sociales, en Twitter o como se llame en este momento, es Vuelo3345, dejándolo en números. Y también podéis dejar comentarios en iVoox y en otras plataformas donde se pueda subir el podcast que estaremos atentos para leerlos. Y yo voy a decir una última cosa ya, que vamos a crear una playlist de Spotify donde subiremos cada uno de los temas y artistas que vayamos presentando de cada país. Por si os gusta un artista o una canción y os la queréis guardar, pues ahí la tendréis. Y compartiremos esta playlist por Twitter como a mitad de semana para que durante unos días disfrutéis de las canciones íntegramente en el podcast. Así que para eso, para llegar a esa playlist y todas las novedades, ya sabéis, arroba Vuelo3345 en Twitter. Y en Spotify también. Bueno, ahí ya veremos. La canción con la que vamos a despedir el programa después de haber visitado Luxemburgo nos retrotrae al primer país del que hemos hablado, Israel. Y es un auténtico clásico que me parecía apropiado para cerrar el programa y Martín me ha dado la razón. Absolutamente. De la edad dorada israelí, como hemos dicho antes. Exacto. De uno de los pioneros del rock israelí, apodado La Voz de Israel y uno de los artistas más influyentes de su país. Aunque fuera de Israel se le conoce más bien poco, pero es desde luego uno de los tótem nacionales que ha dado este país de Oriente Medio. No es otro que Arik Einstein y esta preciosa canción llamada Ani Beata. Adiós, chicos. Hasta luego. Adiós. 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 www. beef дом.com Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eurolight Radio No te conformes con menos